y qué pasa people yo sí sí soy hoy tenemos un nuevo vídeo para el canal chicos vale vean para ya tengo tres argentavis las últimas 30 es que crie las tengo para llegar arriba separadas del resto vale porque sigo criando con esas tres a que tengamos el tericino que domesticamos en el episodio anterior que ya está casi casi que a nivel máximo la verdad esto es lo que no me gusta mucho el servidor que sólo pueden llegar a nivel 145 llegó a nivel 150 y es bastante efe la verdad también tengo por acá a lo que sería este diente de sable que es una hembra vale que viene de estos dos vale estos dos tuvieron unos bebecitos y salió aquella hembra entonces bueno tengo eso para allá y ya más de los mismos chicos necesito domesticar también lo que sería uno de estos que tengo que al frente vale pero ya lo domesticaré no sé si lo haré en cámara o fuera de cámaras pero lo haré después vale entonces vamos a poner esto aquí al más bajo y esto acá al más bajo vale porque hago esto porque eran chicos y en el episodio de hoy quiero conseguir los materiales para tomar eso ya para craftear esto vale lo que tengo por acá nos metemos por acá en estructuras y creo que es en esta el molinillo vale me puso a ver y tengo prácticamente todo simplemente necesito el polímero que son 600 de polímero y 2000 de cristal vale que es lo que tengo planeado conseguir el día de hoy vale entonces de primero vamos a conseguir el polímero para el polímero vamos a necesitar lo que sería hostia una caquita vamos a necesitar lo que sería oxidiana entonces nos dirigimos al volcán a farmear oxidiana chicos vale nos vamos a ir al volcán a farmear oxidiana y por eso puse a estos babies en lo que sería el más bajo vale para que me siguiesen me sigan así de lejito entonces yo me monto aquí y vamos a por el muchachito a este y nos dejamos para allá a farmear lo que sería oxidiana también necesito farmear el cristal el cristal si no sé muy bien dónde farmear lo por porque por lo sé que en el volcán sale cristal vale pero no sale tanto sabes entonces como que donde puedo familiar que está la verdad no sé dónde puedo llegar yo a farmear cristal así como tal que la verdad no ando como dudoso ando dudoso donde porque sé que en la nieve sale vale pero no tengo un sitio así específico donde yo pueda llegar y decir bueno vamos a a conseguir cristal entonces y lo de verdad es que cristal es lo que más necesito necesito un montonazo de cristal necesito cuánto de cristal 2000 de cristal necesito chicos es un montonazo de cristal pero bueno vamos a ver cómo lo consigo se hace que lo poco o las cuevas puedo conseguir bastante cristal es que las cuevas se me puede complicar también bastante o sea complicar en el sentido que se haga más largo igual voy a ver aquí es que no es que yo aquí no no se hace que acá hay cristal pero no es una cosa así que tú digas wow qué loco mira toda esa cantidad de cristal no no acá no hay tanto vale entonces por ejemplo en este viaje pues yo creo que si me alcanza para llevarme lo que sería en los mil seis y mil doscientos de ochidiana que necesito lo que no sé si vaya a ver tanta tanta piedra ochidiana como para eso pero bueno vamos a ver o sea lo voy a intentar yo el doy de kurus vale que el doy kurus farmea bastante ochidiana farmea más que el ankylo y vamos a ver si logró conseguirlas vale no sé que sé que no es el mejor doy de kurus del mundo pero yo creo que se defiende yo creo que se defiende bastante bien entonces vamos a ver cómo cómo podemos hacerle ahí y a ver si conseguimos vale igual el volcán lo tenemos realmente cerca o sea ya ya llegamos vale y con estos argentavis ok vamos a ver el tema de lo que sería el cristal no chicos para que no hay prácticamente nada de cristal lo que es el iron chicos y al ojo que es un ankylosauro acá que es un ankylosauro acá vamos todos al piso vale excelente todo al piso y al piso papá al piso al piso al piso dios mío santo dios mío santo te puedes detener vos vamos a ver si logró detener a este lo quiero en el piso por favor discúlpenme chicos la verdad este es un agente de rebelde es una gente rebelde y chicos y por acá hay un ankylosauro primera vez que veía un vino acá arriba supondría que esta zona tendría que ser como súper peligrosa bueno o es lo que sería mi instinto no a este alguien ves a lo dejo por acá y los rolas que no tiene ni silla pero bueno a lo mío bueno el instinto mío sabe un videojuego vale se supone que esto es una zona muy top para mí lo coherente sería que esta zona sería así como que es súper peligrosa cada vez que hayan así súper dinos y peligros y tal y sea como que peligroso venir pero en realidad aquí como que lo más tranquilo del mundo voy a picar estas piedras vale porque vean a veces se esconden menos de 8 dianas acá adentro qué es lo que quiero conseguir valor vamos a ver cuántos farme de 8 dianas vale está farmeando 50 entonces necesito dos piedras para llegar a 100 20 piedras necesito 24 piedras vale de momento llevo 4 sólo me faltarían 20 más y todo el tema de h diana lo voy a votar de tiene no de metal chicos lo voy a votar y caída de metal caída de piedra también la piedra también la voy a votar esto farme un transo de piedra súper rápido y vamos voy a seguir formando chicos a me va a quedar por acá e igual voy a seguir comentando vale pero me imagino que voy a hacer unos bastantes cortes en el vídeo porque o sea farmear lo que son 2000 de metal no es tarea para para nada para nada fácil vale entonces vamos a ver cómo logro yo hacer todo esto sin que se me haga tan complicado no entonces vamos a ver cómo yo saco todas esas menas de occidiana que hay por acá escondida porque sé que hay bastante hay un montonazo de occidiano por acá escondido mira ves aquí hay occidiana escondida entonces va a ser un tema delicado creo que llevo seis piedras apenas no yo soy piedra apenas y y necesitaría ya como unas 18 o sea seis piedras contando estas 66 piedras entonces tengo que seguir dándole a todos estos chicos y vamos a ver cómo como logro yo a conseguir esto que estoy tratando de hacer vale vamos a ver voy a empezar metiéndole a este lo que sería chidiana vale chidiana que caiga que caiga donde cayó aquí estaba que cayó creo yo vámonos vale voy a empezar metiéndole a este chicos a ver y allí allí como nos va con el peso no yo creo que va súper bien yo creo que este día no da hasta la oportunidad de farmear lo que sería el tema el tema cristal vale a ver si nos alcanzamos para llevar algunos aunque sea unos 500 de cristal y vamos a seguir picando de todo vale para conseguir 8 diana sé que para acá arriba hay más entonces me voy a centrar más primero en lo que sería esta zona acá arriba y después voy por las otras llevo 66 piedras vale de 8 y diana con esta bueno 7 creo que acaba de aplicar una y no me acuerdo si 78 con esta allá veo dos que serían 10 vale 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 yo creo que ya estamos práctica aquí veo otra tengo aquí veo aquí veo una y otra aquí a la derecha vale entonces ya tengo 12 que sería la mitad si no me equivoco vamos a ver vamos a ver vamos pica 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 piedra vale con esto serían ya 12 vale contando las dos que están al frente vamos a vaciar nuestro inventario vale vale y exacto con las con las dos enfrente sería 12 que deberíamos tener 600 con ese guarde 300 vale con esto yo llego a 600 fácilmente pica las por favor vale y ya tenemos aquí pico este ya llegaríamos a 12 e iríamos a mitad de camino chicos vale entonces seguimos seguimos buscando un poquito más por acá debería haber otra vez allá y otras son 13 ya saben que calculé que necesitaba 24 para conseguir los 1200 d de lo que sería 8 diana valer calcule que necesitaba y la vez acá hay una escondidita vamos a picarle que esta sería la número 14 le vamos a seguir haciendo un paso en nuestro inventario pico esta que sería la 14 y nos vamos hacia nuestro queridísimo argentavis a guardarla y yo creo que ya esta zona estaría relativamente limpia aunque ahí debería haber más vale en ese montonazo que está junto y en ese también debería haber también más entonces vamos a ver hostia vamos chicos vamos a sacar esto tiramos esto y lo voy a soltar todo hostia se me complicó porque le di soy idiota vale y le di lo que sería tomar todo y tenía que darle a ver a tenía que darle a ver a a caída vale vamos a ver si llegó a la renta y si llego llega llega vale y si meto pero todo esto aunque hoy bajito vale al cálculo que hice voy bajo la verdad hoy bajo debería llevar 700 como mínimo voy bajo voy por debajo del pronóstico bueno pero seguimos seguimos igual nos quedan 6 8 piedras más voy a ver si por aquí hay alguna oculta sigue que no quiera la cosa vamos a ver si ya le cuesta no le cuesta aplicar esta parte vamos a ver vamos a ver por acá yo tengo fe que hay una escondida tengo fe eso vamos a ver si para cada consigo yo una así que está escondida no no la conseguí chicas pero vamos a ver voy a seguir picando por acá porque la esperanza es lo último que se pierde y al parecer está equivocado no hay nada vale aunque bueno es que si me pongo a estar picando todo así a lo bestia por conseguir una que esté escondida va va a ser peor no entonces por ejemplo me vengo más a estos sitios así grandes de aquí ya por ejemplo pico esta vez acá hay escondida y vamos a aplicar un poquito por acá vale entonces ya con esta llegaríamos 15 voy a seguir a mí la vez aquí abajito hay otra ya con esta que estoy picando acá serían 16 vale que nos faltarían ya 6 nada más voy a ver que creo que al final de esto hay una vale que con eso completaríamos las 17 y estaríamos ya prácticamente listos con el tema de axidiana vamos vamos pica 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 piedra entonces con esta llego yo a 17 chicos me faltarían cinco chicos me faltarían cinco vale vamos a ver y todos los obviamente de este lado ya que el lado hay bastantes más entonces yo creo que si no alcanza a conseguir todas las ciudades en este viaje era lo que me preocupaba no conseguir las 1200 pero creo que si lo va a conseguir bastante fácil está bueno no bastante fácil pero ya no se me va a complicar así que tú digas un montonazo hay pique una hay pique una que estaba oculta lo vi porque me dio un cuarenta y pico vale poder me callado y hacer como que mi cálculo salió perfecto pero no hay pique una entonces ya llevo 18 aquí veo otra que van a ser 19 con esa vean aquí veo otra más son 19 y 20 vamos a ver picamos ahí 46 limpiamos un poquito nuestro inventario vale con estas dos llegamos a 20 chicos ahí están 20 y vamos a ver si consigo las otras dos así como que no quiere la cosa por aquí escondidita vamos a ver vamos a ver chicos yo creo que puedo conseguir las 20 y ya me pondría a farmear lo que sería solo solo cristal vale que ya necesito 2000 aquí tengo la 21 que está bastante grande vale me faltaría solo una y allá la veo chicos allá la veo entonces vamos a seguir limpiando el inventario un poquito de limpieza no cae mal vamos y pico ya es me faltaría solo una no pico esta y me faltaría una y ya entonces vamos a ver si logro conseguir la otra por acá mismo estoy golpeando a cada como un idiota y esto no está picando vamos a acomodarnos por favor vámonos que aparezca la la última chicos que aparezca la última vamos vamos aunque necesitaría a mirar la caja parece que estuviese picando justamente que sabía que está que estaría aquí pero no no sabía entonces vamos a limpiar lo que sería nuestro inventario y vámonos a nuestro argentavis donde estoy guardando la exidiana vale y guardaríamos esto con las 22 piedras y vamos a ver cuántas logramos conseguir con las 22 piedras y ya nos dedicamos a conseguir lo que sería cristal ahora el cristal si va a ser más delicado la verdad no sé si conseguir el cristal con pico o con el dinosaurio porque o sea voy a ver cuánto creasteo cuánto consigo yo con el pico y cuánto consigo yo con el dinosaurio a ver porque este no es un vino que farme hostia ves me faltaron dos piedritas vale o sea nos fallamos por dos o por tres vamos a ver si consigo acá aquí suele haber bastante de este ladito por ejemplo ahí veo una pero voy a probar una cosa a ver cuánto farme a esto de cristal farme a no farme a grisal no farme o no farme a cristal chico forma pura piedra bueno no importa importa el cristal que yo pueda conseguir acá lo consigo lo consigo con con él como se llama con mi con mi con mi con mi pico vale y creo que a ese a ese golpe no no farme oxígeno tampoco entonces no entiendo hostia no me digas que esto se huyó no me digas que se huyó porque está farmeando suelo hasta hasta acá está farmeando sólo piedra vean ahí no está farmeando metal ni nada raro o sea que le pasó a esto se huyó se huyó se huyó chicos creo yo que se huyó que te he pasado y curos a que te pasa que te veo que andas así como como indeciso vamos a ver indeciso y se hizo así lo pillaron vamos a ver si logro farmear acá lo que sería no estoy farmeando nada que pasa si pasa chicos qué pasa qué pasa qué pasa se fue el internet o qué a ver vamos a ver no está farmeando nada chicos bueno voy a farmear yo esto a mano a ver vamos a ver pues qué raro no justamente ahorita ya se ponga con él con estas cosas me parece extraño la verdad qué raro súper súper raro vamos a hacer algo vamos a salir y vamos a entrar del juego vamos a salir y vamos a entrar a ver si logro solucionar ese fallito vamos a ver lograr acá nos metemos acá dejar arca vale me parece súper raro eso que no quiera farmear lo que sea más o sea es que ahorita estábamos farmeando y no no pasó nada raro vamos a ver chicos vamos a ver vamos a ver jugamos es que vale me salí entre otra vez a ver si 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 se acomodan o no porque es que si este muchachito ya no quiere farmear nada entonces ya se me va a complicar todo vamos a ver si aquí farmea un poquito de metal no no quiere farmear metal chicos no quiere farmear metal ni ochidiana ni nada entonces no entiendo como como puedo llegar a ser yo vamos a ver es que está farmeando solo piedra hay farmeo ochidiana y farmeo ochidiana y farmeo metal vale 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 se solucionó o se solucionó y ya conseguimos la ochidiana necesaria para lo que sería el tema este que yo quería vale voy a ir a a probar a ver si puedo farmear cristal si ahora si me deja farmear cristal y voy a ver como me va con el tema del cristal porque es que o sea farmearlo con el pico y eso que el pico es ascendente vale se farmea muy muy poco o sea farmeé prácticamente nada con el pico o sea vamos a ver cuánto farmeo ahora y si si farmea cristal vamos a ver si no él no farmea cristal no farmea cristal y como es por ejemplo este este cristal grande con el pico farmeo 16 imagínate tú farmear yo no sé los 2000 de cristal entonces me traigo el antiloval que es con el que yo lo he hecho aunque me parece súper raro que esto no farme de cristal la verdad o sea yo recuerdo haberlo hecho con este dinosaurio yo recuerdo haberlo hecho con escenas me parece súper raro súper súper raro la verdad pero bueno soltamos todos los artículos vale no pasa nada y vamos a meter aquí en este lo que sería ya el la oxidiana que nos faltaba y ahora vamos a farmear cristal pues el cristal lo voy a farmear con este pero lo voy a farmear a pie vale aunque yo creo que me sale mucho mejor mucho más a cuenta buscar lo que sería un como se llama como se llama el anquilosaurio vale para farmear el cristal porque o sea esto así igual termino yo dentro de cuatro años no sí porque esto así no no esto así no no funca no funca vamos a ver voto esto y voto esto vale y conseguimos ahí pero conseguimos una buena cantidad de cristal lo bueno es que yo creo que con un viaje vamos a ver que tiene este por aquí voy a sacar todo esto vale y ya después yo veo que hago con todo esto voy a sacar todo esto y voy a votar todo lo que tiene en realidad menos la piel la piel necesita un montonazo siempre y bueno si esto también voy a necesitar un montonazo y esto también bueno si ya votamos el resto sobre todo en todos los artículos y vamos a ver como nos va con el tema pes hostia es que no pesa nada yo creo que con una argenta visolas me cargo yo lo que sería todo el tema de cristal vamos a ver voy a seguir picando ya aquí por aprovechar este viaje no pero yo creo que ya me voy a buscar el anquilo y y hacerlo con el anquilosaurio a ver como nos va y voy a ir a la zona de nieve vale que recuerdo yo que en la zona de nieve hay bastantes más y bueno vamos a ver como como funca vamos a ver como funca mira aquí había uno que no había visto vale y se los pongo yo aquí a mi queridísimo argentavis tiene casi 200 y ya nos dirigimos hacia la zona de de casa vale a guardar la occidiana y voy a buscar al anquilosaurio chicos vale entonces me monto acá le doy a todos que me sigan todos eh seguir todos síganme todos por favor síganme todos por favor y aquí el esmentado y siempre el rebelde no me quiere seguir por favor hijo mío seguidme por favor no me vas a seguir no me vas a seguir sígueme por favor vale ahí viene chicos entonces me voy a lanzar un corte ¿vale? buscando el anquilo y buscando una zona donde haya buen cristal con el anquilo ¿vale? entonces ese cortecito y ya vuelvo chicos resulta ser que llegué a casa y me di cuenta que el argentavis o sea sí me seguía pero se quedó como atrás y tuve que volverme a a buscarla básicamente entonces dejé el otro por allá vale vamos a ver mi argentavis rebelde a ver si si decide parar o no decide parar en algún momento vale por favor para argentavis rebelde por favor no sabes todos los dolores de cabeza que me das siendo así tan loca hostia dios mío es que por ejemplo esta ya paró y el rebelde no sé dónde está vamos a hacer algo por favor ya voy a agarrar estas caquitas vale agarra esta caquita porfa vale hay un huevo no necesito el huevo de momento y vamos a poner a cocinar un poquito de carnes carnes vale vamos a poner a cocinar un poquito de carnes míralo acá por favor detente hostia no detente detente por favor por favor detente dios mío santo vale y vamos a voy a poner a cocinar el poquito de carne vale disculpe que me distraiga tanto activamos y esa carne se cocina en un momentico y vamos a tomar ahora un poquito de agua y ya volvemos a la normalidad vale mientras esa carne se cocina yo tomo este argentavis vale que lo que hice fue dividir el peso puse mitad aquí y mitad del otro lado entonces vean yo ahora agarro mi argentavis la meto para acá abre la puerta por eso puse esta puerta yo vale para hacer estas cositas y meto lo que sería el argentavis para acá vale y saco yo ya lo que sería el tema de la oxidiana vale ya saqué la oxidiana vamos a ver y meto la oxidiana acá aunque ya tenía oxidiana pero no importa vale y vamos a sacar el tema de cristal también vale vamos a sacar el cristal vamos a aprovechar no de sacarlo de una vez y lo colocamos acá también de una vez y nos y nos ahorramos ese proceso que ya ahí veo que hay casi dos mil de doscientos de de lo que sería el tema hostias 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 no quería salir vale ok y ahora vamos a por el otro y hacemos el mismo procedimiento vale y vámonos para acá vamos a dejar la renta aquí lo vaciamos vamos a vaciarlo vale vacíalo por favor vale 500 yo no sé cuántos y ya deberíamos tener todo lo que sería el tema acá vale dos componentes activamos y casteamos 599 599 vale vale un poquito más uno más y empezamos ahí mientras eso se crastea nosotros nos ponemos a buscar lo que sería tema cristal vale entonces vamos a ver vamos exacto chicos vale 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 bien voy a agarrar un poquito de comida que por eso cociné porque no tenía nada de comida vale y básicamente cuando esto se cocina súper rápido esto es el mejor invento que han podido poner en ar la verdad esa parrilla así para uno cocina un montonazo de carne de un solo golpe vale busco el mi otra renta es que lo tenía yo por acá y agarramos a lo que sería el anquilo chicos vale este lo voy a dejar ya por aquí vale traigo holandito para acá y lo dejamos ya por estos lares y creo que está siguiendo la rentabilidad entonces vamos a agarrar y vamos a ver seguir allá en sí lo está siguiendo vale no está siguiendo nadie en ahora ok todo perfecto vamos a ver este voy a ver como lo puedo yo poner a que me me pare bolas porque no me para bolas vale aunque no me voy a llevar a me voy a llevar a los dos a yang y a jim vale solo me voy a llevar a esos dos yo creo que es más que suficiente para farmear el cristal que necesito entonces me los voy a llevar a yang no me voy a poner a que me siga sígueme vale y me llevo a este tranquilamente vale y hacemos otro cortecito chicos y ya cuando tenga el cristalcito más de cerca hay un sitio donde haya una buena cantidad pongo a grabar vale chicos el sitio que conseguí que he visto así que tiene como más cristal así que tú digas tal aquí hay más o menos cristal es acá en el obelisco el azul vale hay varios montoncitos así donde hay un montonazo de cristal entonces estoy aprovechando vamos para sacar por aquí creo que había más vamos a ver y la verdad están bastante retiraditos entonces lo que voy a hacer me voy a mover de acá al volcán del volcán acá esperando que responden los cristales a ver si te fijas acá ves que hay como que un montonazo de cristales así juntos que es lo que más puedo llegar a yo a conseguir vale y la verdad no se farmea tanto entonces vamos a darle y vamos a estar un buen rato en esto chicos entonces yo creo que lo mejor sería un cortecito y vuelvo vale vamos a ver cuánto logro yo conseguir de acá vamos a ver vamos a ver aunque bueno con estas dos tanditas que hice calculo que conseguí por ahí unos 200 300 puede ser voy a subir daño para que farme más y vamos a limpiar su inventario casi 300 vale no está mal no está mal chicos está nada mal la verdad entonces bueno vamos a seguir por acá que por acá debe haber más que no me lo voy a llevar para no a traer la renta y mejor no es más rápido vamos a ver la renta acá y voy haciendo así me lo llevo de aquí para allá de allá para acá y voy viendo chicos si yo creo que va a ser lo mejor porque hostia se va a ser bastante complicado conseguir los 2000 porque creo que ya me quedé sin cristal en esta zona me voy a mover un poquito por acá por estos lares a ver si veo algo vamos a ver es que está bastante complicado el tema cristal es que pide muchísimo cristal ese ese crasteo pide demasiado o sea 2000 de cristal me parece una exageración la verdad pero bueno no se le puede hacer nada simplemente farmear como loco y bueno voy a hacer cortecito chicos ya lo poco oh mira aquí hay una tanda más vamos a ver si con esto llego yo como a 400 por lo menos vamos a ver a cuántos logramos llegar vamos a ver si con esto me encantaría llegar por ejemplo a 400 con esto sería excelente la verdad yo sentiría ya que aunque no necesito bueno necesito 2000 ya 400 tal ponte que que en la casa tengo 100 ya tendría 500 vale estoy casi una vez los 400 lo conseguimos vale vale excelente vámonos vamos a picar el último por favor el último ahí está y luego voy a pasar el cristal a este a este argentavis cuando me pasa esto como pasar al otro sitio y vamos a ver si también los argentavis me cargan los todo el peso que les quiero meter porque bueno este argentavis está bastante bien de peso yo creo que este argentavis se carga todo eso y bueno chicos ahora si voy a hacer el corte y buscando más cristal vale vale chicos resulta estaba farmeando y estaba hablando vale porque lo que pasa es que tengo un montonazo de rato en esto y ya con el sueño no coordino o sea pensé que le había va a grabar y estaba porque había dejado como que así el último las últimas los últimos cristales para completar los 2000 vale ya cada renta y lleva a 1000 y lo había dejado ya así como que los últimos 100 para grabarlo y se vieron en el video y toda la cosa y yo hablando así super emocionado pan pim pum pim que te pam 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 y cuando ya estoy diciendo bueno chicos voy a hacer un cortecito nos vemos cuando estemos en casa y voy a parar la grabación y resulta ser que nunca empecé a grabar imagínense el sueño que tengo vale es que conseguir 2000 de cristal no está nada nada fácil la verdad entonces ahora sí el corte de verdad y ya nos vemos cuando estén en casa chicos nos vemos y crafteamos el artefacto del día de hoy ya llegamos a casa y me acabo de dar cuenta que dejé al anquilosaurio por ahí tirado pero ahorita lo solicito y no pasa nada vale no tengo ánimos de irlo a buscar porque estoy súper súper cansado en serio entonces vamos a solicitarlo una vez porque no quiero que muera vamos a solicitarlo de una vez porque no quiero que muera le vamos a poner anki anki lo solicitar vale lo solicito y ya el tema del anki lo se está cargando ahí y mientras tanto yo ya agarro mis mis bellas argentavis y me las llevo adentro a descargar todo el cristal vamos vamos que belleza ahora vamos a pararla acá a ver hacia donde suelta lo que sería el cristal vale que este tiene una buena cantidad de cristal vale caída lo tiró perfectamente diría yo justo aquí al lado vale vamos a meter esto acá vale y ya vamos a poder glastear lo que sería a lo que vinimos chicos básicamente entonces vamos a ver sal por favor sal por favor te lo suplico te lo pido y te lo imploro vale ahora con este vale este le subí un montonazo de peso tiene un montonazo de peso pero un montonazo chicos lo que sería un montonazo vale y yo resulta ser que estoy crafteando lo que sería este molinillo vale porque hay un boot para hacer lo que sería metal infinito porque en realidad no sé que otra utilidad ah no si ya sé que otra utilidad tiene ahorita la vamos a utilizar vale pero la idea principal es hacer lo del boot vale acá está lo vamos a craftearlo vale y la cosa es donde lo colocamos chicos vamos a ver como como que muy grande no donde lo podemos colocar chicos yo creo que hay que colocarlo ya en el segundo piso yo creo que hay que colocarlo en el segundo piso lo voy a colocar en el segundo piso hostia loco necesito ya construir lo que sería el piso de arriba entonces porque para colocarlo esto yo es que es súper grande eso vamos a hacer esto acá rapidito rapidito rapidamente vale caquita 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 vale si chicos entonces yo no sé tengo pensado colocarlo ahí arriba de una vez no igual no le voy a dar uso todavía entonces vamos a colocarlo allí arriba a ver si 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 eso chicos vamos a ver vamos a ver vamos vamos con calma vale el episodio se está haciendo bastante largo pero vamos a ver tengo que completar entonces sería tendría que completar ya este segundo piso porque es que necesito un montonazo de cosas chicos un montonazo cuando le digo un montonazo es un montonazo necesito hacer otra otra cosa que es enorme vale que es una forja industrial entonces vamos a ver como hago yo esto y vamos a colocarlo yo diría que ya más que todo por por acá así al borde le vamos a colocarlo así ya aquí al borde y lo colocamos vale excelente que belleza quedó perfecto y ya sencillamente vamos a meterle cositas vamos a ver esto funciona con electricidad o con gasolina funciona con gasolina si no me equivoco porque no vi que estuviese la la cosita esta ahí prendida vale entonces por ejemplo aquí yo tengo un pico con 119 este tiene más vale voy a devolver este pico esta hacha este espada normal esta armadura todas estas cositas vale que más esta lanza ascendente no esta escopeta que es normalita bueno y esto ya básicamente para probar oh vamos a probar cuánto me dan por las granadas a ver si vamos a ver las granadas vale y probamos y me voy a llevar un poquito de gasolina acá voy a llevar 50 de gasolina y vamos a probar chicos vamos a probarlo ya antes de irnos lo probamos vamos a ver vamos a ver y metemos si esto funciona esto sirve para graciar paja y para graciar madera pues no lo sabía me acabo de enterar está bien saberlo vamos a activar y vamos por ejemplo esto tacata oh me da pólvora 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 vamos a ver green las 10 vale y metal me da también vale vamos a ver esto meto esto acá esto aquí pam 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 metemos esto y metemos esto y vamos a ver esto me da esto me da esto me da de último voy a destruirlo ascendente a ver si es que me da como que mucha cantidad o me sigue dando lo mismo entonces vamos a ver por ejemplo acá tengo 96 vamos a ver cuánto me da bueno no sabría decirte yo si me da mucho o poco pero bueno chicos está bien no está bien creo yo que está bien entonces bueno chicos este fue el episodio de hoy espero que les haya gustado si es así no olvides de ver tu like comentar y compartir para que hoy día seamos un poquito más de personas y ahora sí sin más nada que decirte yo me sigo chao chao sayonada